El partido de Ceuta ya pasó. Lo jugamos, lo jugamos muy bien, hicimos los cambios pertinentes, buscamos las soluciones que entendíamos, que teníamos que encontrar. Fuimos capaces de cambiar un poco esa imagen que veníamos dando fuera de casa, pero ahora tenemos que volver otra vez a cambiar la idea, porque para todos los campos no funciona, no es lo mismo. Por lo tanto, hemos trabajado sobre otra idea que creemos que puede ser interesante en casa y en eso ha transcurrido los pocos días que llevamos de semana. Es una semana muy atípica para tercera división y para los equipos modestos, porque no estamos acostumbrados a sufrir partidos tan seguidos. Pero bueno, el primer objetivo ha sido recuperar a la gente y el segundo pues bueno, vamos a intentar hacer el mejor partido posible y teniendo en cuenta que hay un partido en 48 horas. ¿Vas a cambiar la idea de casa? ¿Se refiere a que vas a cambiar la idea de casa con respecto al resto de los partidos que juegan en casa? ¿Algún novedoso? No, digo que lo que quiero decir es que no tiene nada que ver un partido con otro, no tiene nada que ver, que cada partido hay que hacer y buscar las soluciones que uno crea conveniente y evidentemente no es lo mismo afrontar el partido de Ceuta como lo afrontamos, donde tuvimos que hacer unos cambios porque creíamos que teníamos que hacerlo, a afrontar un partido en casa contra otro equipo en escenarios distintos. Lo que te quiero decir es que estamos constantemente buscando una idea de juego y que esa idea sea la mejor para ese partido. ¿Vale? Bueno, fuimos capaces y fuimos valientes a la hora de afrontar el partido de Ceuta con un cambio y este pues puede ser igual. ¿Podemos afrontar cambio? Teoría no debería tener muchos problemas para doblegar a un rival que solo ha conseguido un punto, que en casa puede ser fuerte porque tiene el campo que define, pero que echa pila, no le va a venir bien. Quizá ese sea el peor error que podamos cometer, el exceso de confianza. Yo coincido contigo en que veo a mi equipo con potencial para ganarle algo a Alcacín, ¿no? Te mentiría si te dijera lo contrario, pero si nuestro equipo, y lo dije ya, nada más terminar el partido de Ceuta, viendo el resultado y viendo un poco todo, si nosotros tenemos un exceso de confianza, nos gana cualquiera, porque eso pasa en el fútbol, ¿vale? Creo que tenemos que hacer un partido muy serio, que tenemos que meterle la misma intensidad, la misma, tener la misma actitud, la misma actitud que en Ceuta y es una de las cosas que reforcé el miércoles cuando hablé con ellos. Cuando hablamos del partido de Ceuta, lo que más valoro del Ceuta es la actitud. Esa actitud hay que tenerla también contra el Guadalcacín. El Guadalcacín se merece que nosotros tengamos la misma actitud que tuvimos en Ceuta, el mismo respeto. Por lo tanto, es cierto, y coincido contigo en que creo que podemos ganar y tenemos potencial para ganar, pero si no tenemos la misma actitud que tuvimos en Ceuta, no vamos a ganar. Sí, pero quizás lo vayamos a hacer al revés. Primero vamos a sacar el partido adelante este y después ya veremos a ver si tenemos que hacer rotaciones. Esa es un poco la idea. La idea es que jueguen los que estén más preparados o los que consideremos que están más preparados para este partido y que en función de cómo vaya la cosa, ya el siguiente sí podamos hacer más rotaciones, más cambios. Sí, sí. Porque yo creo que el partido que hay que sacar adelante es este, porque es el primero que tenemos. Después ya veremos. Ya veremos cómo recuperamos, ya veremos. Lo que no vamos a hacer ahora es, pues bueno, porque eso sería pecar de lo que yo estoy diciendo a los jugadores que no podemos hacer, que es dar el partido por ganado. El partido hay que ganarlo. Este partido hay que ganarlo. Después Algeciras y Algeciras queda un mundo. Es verdad que son 48 horas, sí, pero no pasa nada. Ya veremos a ver cómo lo afrontamos. Pero no podemos estar mirando a Algeciras sin ganarle al Guadalcacín. Ya sea el Guadalcacín, el Gerena, el Betis B o el Ecija. El que sea. El primero es el que hay que ganar. Ya después todo va, ya te puedo asegurar yo, que si ganamos todo se ve de forma distinta. El problema es que no tratemos el partido del Guadalcacín por circunstancias. Porque hemos ganado 0-3, porque en 48 horas tenemos un Algeciras y no darle la importancia que tiene el Guadalcacín. El Guadalcacín en casa son tres puntos como los de Ceuta. Exactamente igual. No hay más. Por lo tanto, focalizar la atención en Guadalcacín. Y para eso, si no hay que hacer rotaciones, pues no se hacen rotaciones. Eso no quiere decir que no vayan a jugar gente que no ha jugado hasta ahora. Puede ser. Pero no por hacer rotaciones. Simplemente porque está bien entrenando, o porque se ha hecho bien, o porque se va a cambiar de sistema, o porque hay que buscar cómodo a sistema, a características de los jugadores. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es. Pero no es la idea en la rotación. La idea es que hay que ganar el partido como sea. Bueno, como sea, ¿no? Intentando hacer las cosas que hay que hacer. Esta semana te ha llevado un nuevo portero. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cómo ha pasado Marrufo la semana después de lo mal que lo pasó después de Lebrina y de su guancio? Pues mira, yo con Marrufo he tenido las mismas conversaciones que la semana pasada. ¿Acordáis que tuve ninguna, no? Bueno, ninguna. A veces piensa la gente que no le hablo Marrufo. Pero le hablo lo normal, la portería, en cuestiones anímicas, todo muy normal. Y el chaval veo que hemos firmado un portero joven que tiene cualidades y que viene un poco a esperar su momento y que cuando llegue, pues que tendrá que hacerse portero y hacerlo bien. Vamos a darle tranquilidad y vamos a darle su tiempo para que se asiente un poco en todo el equipo. Yo creo que al final lo que tenemos que intentar es repartir las responsabilidades, ¿vale? Quitándome a mí, que quizás, bueno, que quizás no, que soy el que más tiene. En los jugadores hay que quitarle responsabilidades. No hay que focalizar la atención en uno. El gol este, la portería este, la defensa, si nos meten gol es la culpa del portero, si no metemos gol es la culpa del delantero. Yo creo que un equipo de fútbol son muchas cosas. Seguramente la portería cero no fue culpa de Marrufo, fue culpa también de los dos delanteros que apretaron muchísimo durante todo el partido. Y el 3-0 de Lebrija no fue exclusiva la culpa de Marrufo. Por lo tanto, vamos a ser un poco más coherente con el estado anímico de ellos, ¿no? He tenido las mismas conversaciones con Marrufo y yo lo veo bien, lo veo motivado, lo veo bien. Tenemos a Alex Colorado con una micro rotura. Una micro rotura parecía que no tenía, pero al final es una pequeña micro rotura y entonces va a estar entre 7 y 10 días. Va a estar entre 7 y 10 días. Y Juan Gómez también tiene una... Acordaros que salió de Ceuta por un golpe y no está completamente recuperado. Tiene ahí una molestia, que igual también deberíamos de modificar. Joaquín ha entrenado esta semana un poquito más, pero sin estar al 100%. Digamos que tenemos entre Algodón, Neoconduda, Joaquín, Juan Gómez y descartado por completo a Alex Colorado.